A un día de cumplir 17 años, una menor de edad perdió la vida dos días después de sufrir un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo en el barrio Kennedy de Valledupar. La víctima fue identificada como Karen Dayana Narváez, quien al momento de los hechos se desplazaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando impactaron contra un automotor quedando tendidos en el piso. Una menor de edad identificada como Karen Dayana Narváez Hurtado murió en una clínica de Valledupar tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 30 de marzo en el barrio Kennedy de Valledupar. No, en materia de accidentilidad, de tránsito, iba de parrillera y tuvieron afectación con un carro, chocaron, no sé, hasta el momento desconozco la veracidad. La víctima se movilizaba junto a un compañero de estudios en una motocicleta en dicho barrio cuando chocaron contra un automotor. Narváez Hurtado permaneció en una clínica de Valledupar donde llegó con un trauma cráneoencefálico severo, por lo que fue internada en la unidad de cuidados intensivos donde falleció la madrugada de hoy. ¿A qué se dedicaba ella? Estudiante del SENA, una practicante del SENA. ¿Qué estudiaba? Estaba estudiando cadena de alimentación, preparándose. Y cuando le pasó el accidente, iba era para el SENA, para el centro a comprar unas cosas que necesitaba para ingresar. O sea, ayer, ayer tenía que ir al SENA. ¿Al momento de los hechos, ella se desplazaba en una motocicleta? De parrillera, de parrillera, de parrillera. Por otro lado, su compañero fue identificado como Juan Bautista Ochoa, quien presenta conmoción cerebral y trauma cráneoencefálico, debatiéndose entre la vida y la muerte en la clínica de alta complejidad del Caribe. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima estaría cumpliendo hoy martes 17 años de edad, según lo hicieron saber familiares y allegados. 17 años. ¿Qué tenía para pensado el día de hoy? Bueno, había muchos planes para ella y estaba feliz. Antes del Viernes Santo ya ella se estaba programando lo que era para su fecha, para el día de hoy. ¿Cómo se enteró de la noticia usted y sus familiares? Nos enteramos por medio de redes y que se dio una amiga de ella, de la hija, nos avisó, porque todos estábamos en la casa y ella salió a hacer su diligencia. La menor, quien era aprendiz del programa técnico de cocina, fue recortada por el servicio de aprendizaje SENA, quien envió un mensaje de condolencias a sus familiares. ¿Y la persona que iba de conductor, cómo se encuentra? Bueno, él está estable, el muchacho. Él también tuvo problemas, lo operaron en el cerebro también. Ahorita mismo está en recuperación. Él ahorita mismo no sabe del fallecimiento de la compañera, porque ellos son estudiantes. ¿Están compañeros? Sí, son de aquí del SENA. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.